Muy bien, ahora continuamos hablando acerca del segundo teorema en las inocuaciones con valor absoluto. ¿Qué es lo que se encuentra el profesor acá con el segundo teorema? Veamos entonces a continuación. Entonces, si tú tienes la operación, obviamente, valor absoluto a la incógnita variable X, y este de acá sea mayor o igual a un número A. Entonces, lo que se va a cumplir es lo siguiente. ¿Qué es lo que se cumplirá el profesor? Lo que se va a cumplir es dos cosas. Bueno, en este caso ya no le pongo valor absoluto, sino le pongo X. Que X sea mayor o igual que A, o que X sea menor o igual que menos A. O sea, cualquiera de las dos consideraciones se tomará en cuenta. Entonces, si X es mayor o igual que A, en el valor absoluto, obviamente, o X es mayor o igual que A, o X es menor o igual que menos A. Bueno, ese es para el valor absoluto con mayor o igual. Pero también se puede hacer valor absoluto de X mayor que A. Entonces, si, bueno, si estamos observando nosotros de que el valor absoluto de X es mayor que A, entonces se cumplirá que X sea mayor que A, o que X sea menor que menos A. Entonces, si, bueno, ahora que X sea menor o igual que A. Entonces, si tenemos que volver a recalcar esas dos expresiones para poder trabajar. El O significa unión, o sea, se unirán ambos intervalos, ¿no? Cuando tú trabajas. A ver, por ejemplo, un caso, podemos tener nosotros, imagínate el valor absoluto de X, que sería mayor que 5, por ejemplo, ¿no? Entonces acá lo que se va a cumplir es que X es mayor que 5 o que X es menor que menos 5. Claro, gráficamente lo representas de esta manera. Acá está la recta numérica, por acá está el menos 5, por acá está el 5, por acá está el más infinito y por acá está el menos infinito. Entonces, gráficamente se podría hacer lo siguiente. ¿Qué cosa por hacer? Bueno, se podría expresar así de esta manera. Podemos decir nosotros de que los valores de X pueden ser menores que menos 5, ahí están, está acá, obviamente abierto en esta parte, y mayores que más 5, o sea, que 5 es positivo. Ahí está. Entonces, como te vuelvo a recalcar, esta gráfica representa para nosotros el valor absoluto de X mayor que 5, y obviamente que se distribuye en la unión de estos dos, mayor que 5 y menor que menos 5, y correspondería obviamente a este intervalo. Según otras palabras, X pertenecería al intervalo que va desde el menos infinito hasta menos 5, unido con el intervalo que va de 5 hasta el más infinito. Claro que sí. Así de simple y sencillo como lo puedes observar ahí.